más de un millón de pesos en celular y cosas y uno de ellos supuestamente fue apresado donde hicieron ese robo ahí mira, mira, ese fue el robo que hicieron mírenlo ahí a veces comienza a echar celulares y uno de ellos fue apresado de ese caso veamos el hombre que fue apresado que había robado o que había participado en ese robo en la tienda de celulares en el ensanche libertad miren la carita que le miren la carita el que participó uno de los que supuestamente participó en ese robo veamos hermanos te están acusando de un supuesto robo tú dices que quiere hablar por la prensa ahora este señor dice que no quiere que tú hables ¿qué tú me tienes que decir sobre eso hermano? tú solicitaste tú solicitaste la prensa me cuentan desde un principio ¿qué es lo que está pasando contigo? dime te están acusando ahí de que te metiste en una tienda de celulares ¿qué tú me tienes que decir sobre eso hermano? no sé pero en verdad yo quiero pedir perdón a muchas personas pero cualquier que tú quieres pedir perdón si tú no has participado que me perdones que me perdones sí ella entiende que participó ¿verdad que sí? ¿tú estás arrepentido de lo que hiciste? que me perdones ¿qué pasó ahí Lee? ¿de cuántos celulares se habla más o menos? ¿ustedes se llevaron? no sé más o menos ¿cómo cuántos? ¿cuántos eran ustedes? ¿cuántos eran ustedes? ¿cuántos eran ustedes? de corazón no sé nada ok ¿cuántos eran ustedes? perdónenme pero ¿por qué tú pides pedir perdón manito? mucha gente que me perdonen porque al menos con religión pero no va a cambiar ok ¿tú entiendes que tú entiendes que lo que tú hiciste está mal hecho? claro ok ¿cuántos eran ustedes? perdónenme ¿de dónde eres tú Lee Lee? ¿de dónde eres tú? de Sanchez de Mujer ¿de dónde? de Sanchez de Mujer ¿Saisel? yo las cojo ok ¿habías estado tú preso anteriormente? vamos por aquí vamos por aquí yo le paso la comida ahora no quiere no quiere hablar de también estamos dando la oportunidad ahí está continuamos con más informaciones con nombre y apellido parece que él tiene algo que ver con porque dice perdónenme 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 por lo que hice y cosas parece que sí vamos a escuchar lo que dicen algunos de los empleados con relación a este caso miren la carita que le miren la carita bien a este empleado veamos fuiste testigo de lo que pasó aquí hoy están presos una de ellas cuéntame esos momentos que tú viviste aquí tan difíciles por un momento tú sabes que yo no lo deseo a nadie en verdad uno cree que le van a quitar la vida porque yo andan y decidí él dijo que estaba el hierro era de verdad que sentiste en esos momentos yo lo que pensé ya fue la vida mía y mi hija también ese que apresaron hoy tiene que ver con el robo de aquí de esta tienda claro que sí ok en cuanto asciende más o menos la pérdida que hubo aquí mucho dinero te habla más o menos de cuánto no son más o menos pero yo sé que es mucho dinero ok me dices tú que pudieron identificar la persona que hoy está detenida ok te estás 100% seguro de que fue eso y por mí porque ustedes lo pueden identificar pero lo vimos le vimos su tar y su tatuaje todo los tatuajes todo igualito todo todo ella admite realmente los hechos claro porque el video se ve que pidieron perdón 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 para que aquí no somos Dios nadie me dicen que está faltando uno que se presume que es haitiano es cierto falta uno haitiano ok gracias hermano ¿cómo se llama la tienda aquí? de Oro Ceno ¿dónde está ubicada? si quieren sonar que pagan publicidad la tienda es como se llama la tienda que pagan publicidad si quieren sonar eso lo tienen que hacer va a un accidente ¿dónde fue Pepa? frente a cementerio